... Y vecinos, estamos dando aquí en la Secretaría una plática sobre las 10 claves del empoderamiento. Además, tenemos asesoría jurídica, también legal, y pues bueno, también muchas vecinas nos están diciendo qué tipo de talleres quieren para que podamos implementarlos aquí en sus colonias. En la inspectoría también queremos algunos talleres y lo vamos a ir implementando junto con ellos. Gracias. Saludos, Rey. Maygeri, cambio. La profesora Gloria, son del profesor que tenemos de estudios de iniciación. Él está en Monarca y ella está en la alberca norte. Son las cosas que tenemos y están abiertas. Y todos estos niños son los que están practicando. Hasta los próximos. Kung Fu. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. API twee. LUPE Okay. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. uga. ¡Gracias!